A mí me gusta cantar, bailar Y ser feliz cuando pienso en ti Me pongo muy nerviosa cuando yo te veo Lo que me está pasando, aún no me lo creo Tengo que confesarte todo lo que siento No sé cómo aceptarlo, que me estoy enamorando Y me paso el tiempo pensando en ti Y yo me pregunto si piensas en mí Cuando estoy contigo no sé qué decir Siento mariposas muy dentro de mí A mí me gusta cantar, bailar Me gusta reír Me gusta soñar y ser feliz cuando pienso en ti A mí me gusta cantar, bailar Me gusta reír Me gusta soñar y ser feliz cuando pienso en ti Yo te robo una mirada Tú me robo una sonrisa Yo me pierdo en tu mirada Mi corazón la te detrisa No sé cómo me puedo enamorar Aunque no lo creas la medida suele pasar En mi corazón te tengo presente Me siento feliz porque en clase vuelvo a verte Yo disfruto cada día Yo me alegro cada día de bailar Y disfrutar que la vida se hizo pa' usar Yo disfruto cada día Yo me alegro cada día de bailar Y disfrutar que la vida se hizo pa' usar A mí me gusta cantar, bailar Me gusta reír Me gusta soñar y ser feliz cuando pienso en ti A mí me gusta cantar, bailar Me gusta reír Me gusta soñar y ser feliz cuando pienso en ti A mí me gusta cantar, me gusta bailar Me gusta soñar, me gusta reír y ser feliz Cuando pienso en ti A mí me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta soñar Me gusta reír y ser feliz Cuando pienso en ti A mí me gusta cantar, bailar My hand, my music Desde el Parlamento Records, lucan a los controles Cuando pienso en ti Gracias por ver el video